Buenas a todos, en este vídeo vamos a calcular el determinante de A, de la matriz A. Como ya sabemos, esta matriz es 3x3, 3 filas por 3 columnas. Vamos a determinar su rango y si la matriz es singular o no singular. Comenzamos calculando el determinante. El determinante sigue esta connotación, con la barra esta. Y ya que esta es una matriz cuadrada, es decir, tiene las mismas filas que las mismas columnas, podemos seguir la siguiente fórmula. Multiplicamos la diagonal principal. En este caso, la diagonal principal es de arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. 1 por 5 por 1 es 5. Más justo lo que hay arriba de la diagonal principal por el último. 2 por 0 por 1 es 0, más lo que hay abajo de la diagonal principal por el de arriba a la derecha. 4 por 0 por 0 es 0. Menos. Cambiamos de diagonal. Ahora nos vamos a la otra diagonal. 0 por 5 por 1 es 0, menos, seguimos con el menos, 4 por 2 por 1, que es 8, menos 0 por 0 por 1, que es 0. En este caso, el determinante de la matriz A es 5 menos 8, igual a menos 3. ¿Vale? Que podemos concluir de aquí con que la matriz es no singular, ya que el determinante es distinto de 0. ¿Vale? Así pues, con esto, ya para niveles más avanzados de universidad, etc., podríamos saber si la matriz es diagonalizable, si no es diagonalizable. Por eso es muy importante saber si es singular o no singular. ¿Vale? Ahora vamos con el rango. ¿Qué rango tiene esta matriz? Pues, si el determinante es distinto de 0, el rango es 3. En este caso, porque es una matriz 3 por 3. ¿Vale? Entonces, su rango, como mucho, va a ser 3, porque solo tiene 3 filas por 3 columnas, una matriz cuadrada. ¿Qué pasaría si aquí nos diera 0? Pues que tendríamos que afirmar que el rango es 2. ¿Y cómo afirmamos si el rango es 2? Pues, cogiendo cualquier matriz 2 por 2 dentro de la matriz. Es decir, por ejemplo, si cogiésemos esto, calculamos este determinante. 1 por 5, 5. Menos 2 por 4, 8. Esto da igual a menos 3. Es decir, como este determinante es distinto de 0, el rango sería 2. Suponiendo que este determinante nos hubiera dado 0. ¿Qué pasaría si aquí nos hubiera dado 0? Pues que entonces tendríamos que ver con que solo hubiera un vector no nulo. Estos son tres vectores, por así decirlo. Estos son tres vectores colocados en filas. Si hubiera un número de un vector no nulo, es decir, que en la matriz, con que la matriz fuera esto, ya podríamos afirmar que ese rango es 1, ¿vale? Espero que hayáis entendido el concepto de los rangos. Es muy importante, voy a repetirlo. Tenemos una matriz 3 por 3 como en este caso. ¿Qué pasa? Que como el determinante de la 3 por 3 nos ha dado distinto de 0, pues podemos afirmar que el rango de esa matriz es 3. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera dado 0? Pues que tendríamos que buscar una matriz 2 por 2 cuyo determinante nos diera distinto de 0. ¿Qué pasa si ese determinante nos hubiera dado 0? Pues que tendríamos que buscar con que solo hubiera un número en toda la matriz no nulo. Podríamos afirmar que el rango de esa matriz es 1, ¿vale? Espero que les haya gustado y un saludo. Gracias.